La transmisión del sorteo 10.563, le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 46-47. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiro sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos e en Córdoba encuentran los puntos de venta de Córdoba. Las balotas se han detenido, el número 9, primera balota. El número 2, segunda balota. El número 2 en la tercera balota. Y el número 3 en la cuarta balota. 9, 2, 2, 3. 92, 23 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 92, 23. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chimá, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.